Ella estaba con el pulgar pidiendo que la lleve En una calle transitada por ahí de las 9 Cuando la vi sentí que el mundo se paraba Todo era color vaquito pero ella brillaba Intermitente entre los carros me detuve Ella me preguntó una dirección yo le hice sube No me cuesta nada me queda de pasada Bueno eso no era cierto pero ella ni enteraba Quería saber todo de ella Quería decirle que en mi vida había visto a alguien que fuera tan bella Quería contarle que en mis sueños se aparece Y que a veces puedo sentirle que se desvanece Que maravilloso olor el que su cuerpo emana Impregnándome su aroma con el viento en la ventana Ella me volvió a ver cohibido desvíe la mirada El tiempo se pasaba y no podía decirle nada Se pasa el tiempo y no me dices nada Se pasa el tiempo y no me dices nada Un segundo se va Se hace poco al pasar Con la velocidad Aprender a soltar Siento como el viento te libera Cada veno y cada miedo y cada duda Dile la verdad Que no hay un camino Que esto era el destino Y que así se tenía que encontrar En la velocidad Solo en la radio mi canción favorita Ella cantando mi canción favorita Resulta que era su canción favorita Mi alma gemela está en mi vida de visita Como le digo lo bonita que se ve Como le digo que no quiero que se baje Como le digo que no quiero que terminen Estos quince minutos que duró este hermoso viaje Estoy a punto de obedecer impulsos 900 segundos que lleva aquí sentada Estoy a punto de desvanecer el pulso No me siento seguro y no puedo decir nada Se acaba el tiempo y no me dices nada Se acaba el tiempo y no me dices nada Un segundo se va Se hace polvo al pasar Con la velocidad Aprender a soltar Si antes no creí en la suerte al verte Ya puedo empezar a creer en ella Si antes no creí en el destino Estoy convencido que él nos presentó Si antes no creí en la suerte al verte Ya puedo empezar a creer en ella Y aunque yo quiera no puedo decirle nada Y ahora lo único que queda es el segundo que sepa Se hace polvo al pasar Con la velocidad Aprender a soltar Aprender a soltar Encontrar Gracias.